Amigos de Facebook muy buenas tardes estamos apreciando el almuerzo a base de los choncitos aquí en Caromayo ofrecido por el señor Samuel Córdoba ahora sí a toda la población de Caromayo esta es la manera como se comparte una amistad bonita y un rico almuerzo que hay Caromayo para todo el pueblo qué rico el almuerzo hay cuantos lecciones 1,2,3,4,5 lecciones así que para todo el pueblo así que tranquilos somos Tuquía Perú en vivo y en directo desde Caromayo hoy disfrutando el rico lechoncito para toda la población hay publicación su cualita de esta manera se está sirviendo el ajícito por acá el ají la papita el almuerzo es ofrecido para todo el público buenas tardes buenas tardes provecho provecho qué tal está el lechoncito amigo lichón como siempre de leche excelente excelente qué buena Caromayo excelente por acá purito Caromayo Buenas tardes buenas tardes qué tal está el lechoncito hoy qué rico qué rico qué rico qué rico saludos a la familia mira así festeja mi cumpleaños de mí en Caromayo la gente de Caromayo no sí o no mi cumpleaños a toda la gente de Caromayo un saludo especial mira qué rico lechon acá mira mira qué rico provecho provecho un saludo a todos a todos nuestros hermanos caromayinos un saludo especial allá en Lima en Estados Unidos Argentina Bolivia donde sea Caromayo es esto así de fácil un saludo especial este mi gran amigo Caromayo 100% muy bien amigo gracias a ver por acá a saber el lechoncito provecho provecho ya por aquí vamos a ahí está rico el lechoncito provecho mami provecho 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 con el lechoncito mami qué tal está qué tal está mami muy amable gracias al paisano ajá samuelo del córdoba sí don samuelo muchísimas gracias de compartir para todo el pueblo y así debe ser y así debe ser no mami sí también mamá comparte a todo el pueblo de Caromayo qué lindo su cumplimiento su misa todo sus cumplimientos lo que hacen qué lindo muchísimas muchísimas agradecemos bastante bendiciones para ellos que siguen para adelante que proceden para adelante qué lindo nos han agradecido que damos muchísimas gracias muy amable provecho provecho por acá por acá tú quieras nuevamente ya comiste no no solo para decirte qué tal está el lechoncito humildemente 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 invita a todos los pueblos de Caromayo y a los de afuera que vienen visitantes es totalmente recibido no hay más otra cosa no hay más otro esta fiesta que estamos celebrando esta fiesta estamos festejando a la mamita Santa Rosa patrona de Caromayo y es más estamos celebrando y estamos principiando el otro año será mejor porque estuvo y hemos estado y ya pues recién estamos ahí empezando por la pandemia toda esa cosa y también pero gracias a Caromayo y Neto de Caromayo así se demuestra humildemente gracias a Dios primeramente rogamos a nuestro divino creador y estamos en vida pues estamos disfrutando estamos empezando y estamos comenzando ya para el próximo año y mucho mejor gracias ya mamita muy amable provecho gracias que tal el recito rico rico gracias excelente acá bajando bailando con las quinceañeras provecho 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 muy amable muy amable si nos compartimos el lechoncito pero ya buenas tardes buenas tardes que tal esta el lechoncito amigo provecho disculpe a ver por acá señorita buenas tardes que tal el lechoncito muy agradable el sazón muy agradable ¿no? agradecidos por los señores y agradecidos por la por los devotos de la Virgen Santa Rosa no sé de acá pero es un pueblo muy bonito muy agradable muy agradable yo le agradezco por todo voy a mandar necesitas provecho ahora si puedo hablar claro pero disculpe agradecido por este ágape tan grande que hace a la población en la plaza central de Carbomayo en la parroquia San Diego Apóstol de nuestro gran pueblo de Carbomayo agradecidos a la familia Córdoba a Samuel Córdoba a Hilda y toda la familia gracias a la tía Panchita que en paz de cáncer pero sin embargo el cariño hacia la población por ser devotos de la Santa Rosita de Lima excelente mira como hay parte del pueblo no se cierra la puerta es un cariño para toda la población y esto es algo que realmente resalta nada pero lo más importante la fe de Santa Rosita y papá Dios lindo de la vida le agradezco a usted por esta entrevista papá lindo me lo bendiga y a todo lo que van a escuchar a través del canal que usted preside acá está Samuel Córdoba el hombre generoso con su hermana y toda la familia gracias a usted caballero lleve el mensaje de tranquilidad de paz alegría con la bendición de papá Dios y Santa Rosita de Lima desde Caruamayo City caballero muy amable provecho ahora sí lo dejo lo dejo continuamos observando el rico almuerzo aquí en Caruamayo miren señores espectacular para toda la población hoy día en Caruamayo el almuerzo barato y ahí está la cola ya viene ya viene ya viene el almuerzo no se preocupen va a alcanzar para todos don Samuel buenas tardes el agradecimiento de la población hacia su persona por el agradecimiento del almuerzo que le diría a hacer a la gente de acá de sus paisanos es un poco difícil pero bueno estamos haciendo lo posible atender a nuestra gente a quien queremos más a mis paisanos por favor y en esto no hay perfección porque no no somos óxido somos bastante vamos a servir todo lo que está acá hasta el último plato un poco de paciencia y van a comer todo muy amable ahí está Samuel Córdoba el devoto que ya está ofrecido al almuerzo aquí en Caruamayo a todos los paisanos qué bonito somos Tuquilla Perú en vivo y en directo desde Caruamayo con esta bonita imagen ya volvemos en instantes somos Tuquilla Perú en vivo y en directo todo